El bloqueo contra Cuba también se apoya desde Europa. El Congreso de Diputados y Diputadas, la Mesa de Asuntos Exteriores, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso del Parlamento Español, aprobaba hace unos días una proposición no de ley contra Cuba de condena a lo que esto que llaman la explotación laboral y la esclavitud de los cooperantes médicos cubanos. Bueno, pues, ¿esta condena qué es lo que tiene detrás? El bloqueo, el apoyo al bloqueo de Estados Unidos. Y lo voy a explicar. Los convenios médicos de Cuba con países como Brasil, por ejemplo, hace unos años, como Ecuador, con Qatar actualmente, con Sudáfrica y con otros países que tienen cierto, vamos a decir, cierto potencial económico superior al de Cuba. Estos convenios médicos, estos servicios médicos prestados como cooperación bilateral entre Cuba y estos países han significado en los últimos años que el sistema público de salud de Cuba obtuviera los ingresos necesarios para poder mantenerse. La ruptura de estos acuerdos por parte del gobierno de Estados Unidos con sus presiones a los países aliados, el Brasil de Bolsonaro, el Ecuador de Lenín Moreno, etc. Esa ruptura significó un quiebre en las posibilidades de mantenimiento del sistema público de salud de Cuba en un país ya bloqueado. Esa solución la han tratado de destruir desde el Departamento de Estado con una narrativa fabricada desde el año 2006 de que esos cooperantes son esclavos, que existe una explotación laboral gigante, de que hay un negocio del régimen cubano. Esa narrativa que la extienden al mundo organizaciones como Prisoner Defenders no es un invento de Prisoner Defenders, es un invento del Departamento de Estado que siguen difundiéndola al mundo y haciendo lobby de presión y de influencia organizaciones como la que he citado y otras. Y el otro día, esta proposición fue una proposición, una propuesta de Prisoner Defenders a través del grupo popular, es decir, de la derecha nominal española, con el apoyo de quién? De la ultraderecha de Vox y de partidos como el PNV, Partido Nacionalista Vasco, vergonzoso, una vergüenza absoluta, porque es que además, no solamente que es que votaran en favor de esto, que es apoyar el bloqueo de manera directa, sino que además, fue la victoria por un voto, el voto del PNV, del Partido Nacionalista Vasco. Es una vergüenza, es una verdadera vergüenza que partidos como este estén contribuyendo, no solamente una narrativa de mentiras absolutas, como el de la esclavitud y todo lo demás, ocultando, ocultando, que lo que están haciendo con esta narrativa y con su objetivo final, que es destruir los convenios médicos, lo que están ocultando es que consiguen mayor sufrimiento del pueblo cubano que no puede sostener su sistema público de salud. Y encontraron esta fórmula, como podía haber sido otra, una fórmula absolutamente ética y razonable, y es que una buena parte de los ingresos de estos convenios sirven para mantener un derecho social fundamental. Romper esos convenios a través de condenas como esta, porque el objetivo es ese, significan apoyar de manera directa el bloqueo de Estados Unidos contra el pueblo cubano. Les pesará en sus conciencias. Bueno, vemos una vez más el servilismo de, bueno, en este caso, de una parte del Congreso de los diputados del Estado Español, un servilismo que se ha mantenido durante muchos años genuflexo hacia los intereses y las políticas criminales de los Estados Unidos. No sorprende, aunque da vergüenza, debiera darle vergüenza y debiera darle realmente pena de que apoyen una política criminal. Los que hablan de derechos humanos y se llenan la boca diciendo, bueno, que son los campeones de derechos humanos, etcétera, etcétera, tienen que reconocer, y no es que lo digamos nosotros, ahí está Amnistía Internacional, donde habla de violación de derechos humanos en Europa, en casi todos los países de Europa, pero de todos. Es una cosa impresionante que, y no se ha corregido eso, violación de derechos, sí, violación de derechos humanos en Europa. Y los que hablan de esclavitud vayan también a las redes y a los documentos bien redactados, trabajos investigativos muy mesurados donde hablan de la esclavitud que existe en muchos países de Europa, el trabajo esclavo que existe en países de Europa, en América Latina, en África. ¿Por qué no dirigen la atención a eso? Si verdaderamente tiene una preocupación por los derechos humanos esta gente, el prisoner defender, etcétera, y ese grupo, si tiene una verdadera, si tuviera una verdadera preocupación por los derechos humanos, tiene campo. Pero campo para trabajar sobre ello y no precisamente Cuba. Pero esta organización está creada para otra cosa, es una subcontrata de la política del Departamento de Estado de Estados Unidos, vinculada de manera directa y orgánica, incluso, ya lo hemos dicho varias veces, Prisioner Defenders redacta y firma, su presidente, firma documentos oficiales de entidades del gobierno de Estados Unidos, para que luego me digan que no, que es una ONG. Eso, por supuesto, sin hablar de su financiación, que es absolutamente opaca, salvo el dinero que reciben de la República Checa. Se lo preguntó nuestro abogado en el juicio contra nosotros, recordemos, que esta es la organización que a mí me quiso meter seis años en la cárcel y bueno, que sigue intentándolo porque han recurrido. Se lo preguntó, ¿a ustedes quién los financia? No tengo autorización para decirlo. Bueno, hay que decir que esta organización hace un trabajo de lobby en el Congreso de los Diputados, pero previamente, unos días antes, habían estado con el gobierno de Suecia y había estado con el gobierno checo. ¿Todo para qué? Para que la Unión Europea destruya, rompa, cancele su acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba. Quieren instalar un segundo bloqueo como el que hubo con la posición común hace unos años de Europa contra Cuba. Pero luego nos hablan de libertad y de que están en favor del pueblo cubano. Bueno, es que tenemos que decir que ya desde 2006 la Unión Europea se propuso y así con total descaro, con total cinismo de acabar con la revolución cubana o contribuir con todos los medios a su disposición para acabar con la revolución cubana. La Unión Europea está intentando, sirviendo a los intereses de Estados Unidos pero también pensando en sus propios intereses de derrotar la revolución cubana y que en Cuba se instale un gobierno dócil, dúctil y que vaya, haga ese tránsito, mira que han hablado de eso, ese tránsito pacífico que descaro, no va a ser nunca pacífico, hacia la democracia. ¿Qué entiende la Unión Europea y sus jefes en el Pentágono, en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado de los Estados Unidos? ¿Qué entiende por eso? Bueno, que Cuba se abra a primero instalar ese tránsito hacia la democracia significa un tránsito hacia el capitalismo derrotado el primero de enero de 1959, no podemos olvidarlo, ese tránsito del capitalismo y que Cuba adopte ese sistema capitalista neoliberal que tanto sufrimiento, mucho, inimaginable, ha causado y sigue causando a los pueblos de este mundo. Entonces, esa es la jugada, no hay otra, o sea, que ese mercado en el Caribe, Cuba, con el potencial que tiene en cuanto a conocimiento científico, quieren atraparlo, atraparlo para expandir, expandir las empresas que son en definitiva las que determinan la vida social y política de los países y que Cuba no haya revolución, o sea, vamos a repartir no Cuba, sigue hablando, vamos a repartir no Cuba, vamos a derrotar la revolución cubana y la repartimos, una parte para Estados Unidos, la mayor, y otra parte para nosotros, esa es la cochinada ante la que estamos, o sea, por eso es que aparece esto, esta patraña, esta pantomima, esta falsedad de que si la esclavitud, que eso es una aberración de cabo a rabo, pero lo que está detrás es el deseo, la necesidad de la Unión Europea de expandirse, si viendo los intereses Estados Unidos para tener una parte de, como se dice, del pastel, del pastel, bueno, creo que van a tener que luchar, si, hay, es que creen, es que, de verdad que no, luchar, luchar tu yuca, lucha tu yuca, taíno.